Señoras y señores, bienvenidos a el Book Trailer de Coraline. Coraline es un libro de Neil Gaiman y su fecha de población es el 2 de julio de 2002. Y el género es la terror y la fantasía oscura. Coraline trata más temas, pero los temas principales son la familia, la importancia de la imaginación y la manipulación. Coraline es originalmente un libro en inglés y él ha leído en inglés también. Pero antes de leer el libro veo el film y cuando era niña, pequeña, era mi película favorita. El libro habla de una niña, se llama Coraline. Coraline vive en los apartamentos Pink Palace y en el Pink Palace Coraline descubre una pequeña puerta que la lleva a un mundo casi idéntico al de ella. Excepto que todo parece estar mejor. La vida de Coraline en su mundo original es muy triste. Sus padres no le dan la atención que necesita. Así cuando encuentra el otro mundo mejor, quiere quedarse allí para siempre. Pero desafortunadamente las cosas no son tan buenas como parecen. Y cuando la otra madre le roba a sus padres, Coraline debe encontrarlos y rescatarlos antes de que sea demasiado tarde. Elegue recomendar este libro porque me recuerda a mi infancia. Me encanta como en este libro el simple hecho de abrir una puerta puede conducir a tantas aventuras y misterios. Sin embargo, este libro te deja con muchas preguntas que pueden ser buenas o males dependiendo de la persona. No es una historia muy convencional, pero creo que eso le da más belleza. No es una historia muy buena. No es una historia muy belle.